Pues aquí estamos mi estimado don Jairo García, estamos de vuelta a la tribuna de la región y le trae todos los días el más completo resumen de cada etapa de esta Vuelta a Colombia 2021, son 71 años de historia. Estamos también con la Alcaldía Municipal de Chipaque, construyamos un nuevo tiempo, Camilo Pardo también su alcalde, tiendas de 1, calidad alta, precios bajos, el agua, el aire, son nuestros principales productos de la naturaleza. Ahora, cuidemos, los invita Alejandro Linares, también Cambero. Hablemos de esta primera etapa ya en carretera, la segunda jornada de estos 71 años de historia de la Vuelta a Colombia en bicicleta, que ha arrancado con un prólogo en el Yopal, que ha tenido con triunfo de Óscar Sevilla, el 1-2 también, para el corredor Fabio Duarte, el corredor de Pacatativá. Hemos tenido entonces esta primera jornada entre Yopal, Pore, Paz de Ariporo y el regreso para terminar en Yopal. Con estos resultados, después de una jornada en la cual han sido protagonistas los corredores del Sundar Aragual, encabezados por el corredor Steven Cuesta, ya se ha acostumbrado a ser uno de los protagonistas principales en las etapas llanas y lo ha ratificado con los sprints especiales en el día de hoy, donde la máxima altitud ha sido los 360 metros de altitud sobre el nivel del mar. De resto, ningún premio de montaña el que hemos contado. La etapa entonces nos ha mostrado a un corredor de Barranquilla, que ya ha tenido seis triunfos clásicos recién también Vuelta a Colombia, el perteneciente al Colombia Tierra de Atletas, después de recorrer 188 kilómetros, 100 metros, a un promedio de 43 kilómetros y 100 metros, ha dominado con 4 horas, 21 minutos y 42 segundos. El segundo ha sido Luis Carlos Chía del Colnago C. de Metín, con el mismo tiempo un gran lote, con ese mismo tiempo del ganador de la misma jornada. Y estamos haciendo este informe prácticamente como un sprint, porque tendremos que partir hacia territorio boyacense, donde partirá este día la tercera jornada, la segunda etapa ya en carretera, partiremos de Paipa. El segundo es para el corredor Luis Carlos Chía del Colnago C. de Metín, corredor de Soacha. Tercero para el corredor bogotano Jordan Aldeiparra, con un nuevo equipo, se llama Yolando Soñando Colombia. El cuarto para un corredor de Paipa, Diego Antonio Ochoa del EPM Scott. Quinto, Brian Steven Gómez del Supergiros Alcaldía de Manizales, corredor que se mostró también en el prólogo y ahora en el embalaje. El quinto lugar, el sexto para el de Mar Reyes del EPM Scott, también boyacense. Séptimo para otro boyacense, Hernando Borges del EPM Scott, que estaba en el Astana, ya regresado en la presente temporada para estar con este equipo en nuestro país. El octavo lugar ha correspondido a Wilmar Molina, del Depor Mundo. El noveno lugar para Óscar Mauricio Pachón del Zundar, Aragua, corredor nacido en Zipajirá, pero hecho ciclísticamente en el municipio de Cajicá. Y el décimo lugar para Adrián Camilo Bustamante del EPM Scott. Le cierro esos primeros cuarenta con el corredor Jonathan Eugenio de la EPSA, empresa de energía de Boyacá. Le digo otro de la general, Pedro Sebastián Rodríguez del Movistar Team del Ecuador, pues ha llegado con el mismo tiempo. El corredor Walter Pedraza del Team Cartagena, que también está debutando la temporada. Corredor del municipio de Soacha con el mismo guarismo. Félix Barón, gran embalador, corredor bogotano que está con este Team Cartagena con el mismo tiempo. Juan Pablo Suárez, que ya sabe que es el campeón de Clásico RCN y también podio de vuelta a Colombia, ha ocupado la casilla número, Juan Pablo Suárez, la casilla número diecisiete. Reitero entonces con el mismo tiempo. En esta información que estamos teniendo aquí también en nuestro programa de construyendo, pues, construyendo un nuevo tiempo de la Alcaldía Municipal de Chipaque, Camilo Pardo, su alcalde. También con tiendas de uno, calidad alta a precios bajos. El agua y el aire son nuestros principales productos de la naturaleza. Cuidemos, los invita Alejandro Linares Camberos, en este espacio de la tribuna de las regiones, en este informe de la Vuelta a Colombia. Con eso, la clasificación de la Vuelta a Colombia, cumplido el prólogo y cumplida también esta primera jornada en tierra casanareña, que ya nos había recibido también en otra edición de la Vuelta a Colombia. Nos dice que Óscar Sevilla es el líder después de recorrer ciento noventa y cinco kilómetros y cien metros, a un premedio de cuarenta y tres, doscientos noventa a la hora, del Team Medellín, con cuatro horas, treinta minutos y veinticinco segundos. Segundo para Fabio Andrés Duarte, del Team Medellín, a dos segundos. Tercero, Brian Steven Gómez, del que le estaba hablando hace un instante, que fue quinto hoy. Tercero, el día anterior del Supergiros Alcaldía de Manizales, a tres segundos. El cuarto ha correspondido para Daniel Alejandro Caramillo, del IDEA Antioqueño, Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín, está a diez. A quince segundos, Casilla Quinta, José Tito Hernández, del Team Medellín. El sexto para Hernando Borges, del EPM Scott. A quince, el corredor, el primero de los extranjeros, extranjeros, porque el primero extranjero debería ser Óscar Sevilla. El corredor de Panamá, Escultura, dieciséis segundos, Franky Larchivol. El octavo corresponde a Didier Alonso Chaparro, del Supergiros Alcaldía de Manizales, a diecinueve segundos. A la misma diferencia, diecinueve segundos, Rafael Steven Pineda, del Colnago, C.M. Tim y el décimo, Frankyair Osorio, del IDEA, Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín, a veinte segundos. Cierras a primera hoja de los cuarenta primeros, Adrián Camilo Bustamante, del EPM, Escoda, cuarenta y un segundos. Desde que cuentan las diferencias, son también apretadas para esta realización de los setenta y un años de la vuelta a Colombia. Colombia, que se dice, pues va a tener su final este día veinticinco en la capital de la República. Ya está confirmado, ya está el patrocinio. Se tiene todo listo, mejor dicho, para la realización de este cierre. Un circuito por los alrededores del Parque Nacional. Hace años no se tenía la terminación de un evento tan importante como la Vuelta a Colombia en la capital de la República. Habíamos tenido una contrarreloj también por equipos, pero pues la terminación del evento, una inversión además grande que ha hecho el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la misma Secretaría de Movilidad para permitir que este evento esté terminando en la capital de la República. Hablemos entonces de la tercera jornada, la segunda etapa en línea de esta Vuelta a Colombia, edición número setenta y uno, que tiene la dirección, ¿cierto?, en la parte técnica del vicepresidente de la Federación, comisario también del Valle del Cauca. Estamos hablando de Hernando Zuluaga. Voy a decirles para esta jornada entonces que nos traerá desde Paipa para la finalización en el municipio de Tocantipá, donde estuvimos la semana anterior con la realización de la jornada de cierre de la Vuelta de la Juventud. Será Paipa, Tunga, Ventaquemada, Villapinzoncho, Contagas, Chancipá, Tocantipá, 140 kilómetros y 200 metros, salida allí desde la carrera 21 número 522 en el parque de Paipa. Será a las ocho y media de la mañana. Y la finalización, aquí ya le digo exactamente en este recorrido que nos entrega la Federación Colombiana de Ciclismo. Bueno, esta semana ya estaremos entonces en ese recorrido pleno, recordando que el día lunes también partirá desde el municipio de Mosquera, camino de la ciudad de Ibagué. Ya les hablaremos de la premiación, les estaremos hablando también del protagonismo de los extranjeros, les estaremos hablando de los corredores también que están pasando de los 35 años y que siguen siendo protagonistas de esta importante vuelta, que sigue creciendo, que tiene una inversión cuantiosa en cuanto al patrocinio del Ministerio del Interior y en cuanto también a la traída de los equipos, porque la Federación Colombiana de Ciclismo tiene que corresponder con todos los gastos para ver qué compromete la participación de estos equipos. Hablemos entonces, la etapa del día de mañana terminará en Tocantipá. Estaba mirando también los premios de montaña, una etapa bastante rápida, bastante corta. Para lo que será, esta jornada será en la vía principal en Tocantipá. Tendremos el último premio de montaña en el Alto del Cisga, de tercera categoría. Esto será en el kilómetro 116. Antes tendremos los premios de montaña en el Alto del Moral. Será de cuarta categoría y de tercera categoría en el Alto de Ventaquemada. Desde estas carreteras también que estamos acompañando en esta edición número 71 de la Vuelta a Colombia, mi estimado Don Cairo García, en la tribuna de las regiones, con este resumen, con la Alcaldía Municipal de Chipaque, construyamos un nuevo tiempo, Camilo Pardo, alcalde. Tiendas de uno, calidad alta, a precios bajos. El agua y el aire son nuestros principales productos de la naturaleza. Cuidemos, los invita Alejandro Linares Camberos. Estimado director, recorrido de la edición número 71 de la Vuelta a Colombia, triunfo en la etapa en el Yopal de un barranquillero y liderato para un colombo español. Estamos hablando de Óscar Sevilla. La edad importa, la responsabilidad importa, la experiencia importa y el profesionalismo importa mucho más. Por eso el líder, Óscar Sevilla. Así que compañeros, bendiciones. Gracias.